Parece buena pero ella es peligrosa, yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa, y dime mami que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle es porque tu emoción me encanta, los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo si que vamos todos pa'lante, quieres que te cuente como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío, muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Má, dime que vamos a hacer